Si Deb no está contento con ella, ¿y si lo obligamos? Ella vivirá muy triste por nosotros. Ishwari, todo esto es injusto. ¡Esto es un fraude! Rada no lo considera un fraude. Esto es lo que de verdad siente. Al final... reíste. ¿Lo ves? ¿Puedo decirte algo? Solo que, ¿qué hago? Te gustan las naranjas. Aquí estoy. Solo vine por ti. Digo, ya voy por ti. Señorita Bosch, nunca dejas de hablar. ¿Por qué no hablas en mi imaginación? Rada, esta es la decisión de mi hijo. Y tengo fe en la decisión que él tome. Ishwari, el señor Gudral no nos tendrá lástima. Seguro destruirá y humillará a Deb. Radaarani, tranquila. ¿Hay alguna razón por la cual él la tomó? Tengo que ir a un lugar. Me voy. ¿Ahora? ¿En serio? Está bien. Ha pasado mucho. No necesitas irte, ¿sí? Podrás ir mañana, hijo. Mejor descansa. Tengo que irme, ma. Ahora, ya es muy tarde. Deb, quiero decir, señor Dixit, ¿tú qué haces aquí? Ven conmigo. ¿A dónde? ¿Confías en mí? Señor Dixit, por favor, abrázame. ¿Cuál es la idea? Gracias por ver el video.